macho, 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 macho en el patio mamita, mamita mamita, mamita acá es donde les digo que se escucha se escucha viva no se se escucha, se escucha viva no no ah 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 me voy en una fábrica de la república mexicana los guardias de seguridad captaron una impactante aparición en las cámaras de seguridad vamos a ver lo que registraron hay un lado de este hermano ahí está en el medio de los tres del medio ahí está enfrente de ustedes tres como te lo estáis por decir que estoy funcionando en el celular vete como te lo estoy funcionando vamos a ver el propio y Gracias por ver el video. 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 Venga, eso es lo que les digo, ven. En el baño no... De verdad, de verdad, de verdad tengo mucho miedo. Se escuchan pasos... ¿Verdad... Macho, macho... Macho, 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 macho... En el patio... En el patio... En el patio... No... No... Me voy... Me voy... No... 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 Miguel Aguilar nos comenta que es guardia de seguridad de una guardería, dice que comenzó a escuchar una risa del niño y le sacó una foto al lugar donde la escuchó, lo que sale es simplemente impactante, vamos a verlo. Nuestro seguidor Carlos nos envió un documento impactante, nos comenta que en su casa los asustan constantemente, una noche que sentían una presencia decidieron grabar la oscuridad, lo que encuentran dentro de ella es simplemente aterrador, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En una casa de México un joven registra en su ventana algo simplemente aterrador, vamos a verlo. Ahí está, ya se está escuchando. Sí se escucha de todas formas, ahí está. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.